Las moscas son una molestia en las granjas porcinas. Son portadoras de enfermedades derivando en un riesgo sanitario a personas, animales y en la producción de alimentos. Alrededor del mundo causan pérdidas estimadas en billones de dólares, por lo cual es muy importante implementar un programa de control de moscas adecuado a sus necesidades y que incluya todos los ciclos de la mosca. Bayer pone a su disposición la línea más completa, QuickPy, sebo mosquicida en micropelets, que derriba las moscas en segundos y que continúa actuando por semanas. Es versátil y rendidor para su aplicación en seco o humedecido. Solfac, insecticida residual. Biofly, insecticida de derribo rápido. Responsar, insecticida concentrado. Baicidal, larvicida de amplio espectro. Para más información, contacte a su representante Bayer. Si es Bayer, es bueno. Hola amigos, bienvenidos a Tips del Dr. Maqueda. Todos los trabajos que se hacen en una granja son muy importantes. Pero si ustedes me preguntaran, ¿cuáles son los tres trabajos más importantes en la granja? Yo les diría lo siguiente. El primero, detección del celo. El segundo, detección del celo. Y el tercero, detección del celo. ¿Por qué? Porque de esta acción depende toda la productividad de la granja. Si se hace mal, menos lechones, menos cerdos, menos carne. El hacer mal esta actividad repercute tremendamente en la productividad de la granja. Dependemos de esta acción en el 100%. ¿Y quién la realiza? El personal. Y de este tan importantísimo tema, ya hablamos, ya describimos varios aspectos en algunos de nuestros tips anteriores. Esta detección del celo deberá hacerse dos veces al día. En la mañana, lo más temprano posible, después de que las cerdas ya comieron, para que estén tranquilas. Y en la tarde, pues lo más tarde posible. Y eso sí, todos los días, incluyendo fines de semana. Las cerdas no saben que es domingo. En el área de reproducción de la granja, tenemos cuatro grupos de cerdas. Primeramente, los reemplazos. Cerdas nuevas, el futuro de la granja. En segundo lugar, las recién destetadas. Que obviamente por su productividad, se ganaron el continuar en la granja. Ahora, las repetidoras, que por su análisis productivo y sanitario, se les vuelve a dar otra oportunidad. O también puede ser porque fueron mal inseminadas, o la calidad del semen no era la adecuada. En fin, razones lógicas que no incumben a la verdadera productividad de ellas. Y que por lo tanto, se les da otra oportunidad. Y las especiales. Por ejemplo, cerdas que abortaron, pero no fue su culpa, no fue su responsabilidad. Por ejemplo, estuvieron expuestas a altas temperaturas y por esa razón abortaron. O faltó el agua, se tapó el chupón, o falló la bomba, o alguna cosa de este tipo. O fueron sometidas a un terrible estrés. Pero son buenas en su análisis productivo. Se quedan pasadas. O sean cerdas que se les dejó pasar un celo. Por ejemplo, para que se recuperaran de su condición corporal. Ya que fueron excelentes madres, muy buenas productoras de leche. Pero por alguna razón, no comieron lo suficiente. Y su condición corporal se deterioró. Se les permite que se repongan en un ciclo más. Y se les vuelve a inseminar, según su historial. Cerdas en anestro. Que lo mismo. Después de analizar su productividad y el origen de ese anestro. Se decide darles un tratamiento. Para que nuevamente presenten celo. Y sigan integradas al grupo. Cerdas enfermas. Por ejemplo, de aplomos. Por condiciones del piso. O lo que sea. Se les dio un tratamiento. Su historial productivo es positivo. Y se les vuelve a dar la oportunidad. Por supuesto. Cualquier cerda de estas especiales. Tendrá que ser analizada exhaustivamente. En su historial productivo. En el origen de su problema. En el tratamiento. Y en las probabilidades. De que recupere su productividad. No falle. Y siga estando. En buenos números. Para que no me afecte. La productividad general. Del grupo. Por lo que. La información. Escrita. O en la computadora. Veraz. Detallada. Y oportuna. Se convierte. En una herramienta. Importantísima. Para la toma. De estas decisiones. En nuestros próximos tips. Continuaremos. Por el momento. Muchas gracias amigos. Y nos vemos. En el próximo tip. En el próximo tip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!